Da miedo por la pandemia. Me da miedo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena y estar desempleado en cuarentena, pues está... de pronto las arcas se terminan. Televisa se despide de esta actriz después de tres décadas y ella menciona, me da miedo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz Cintia Clipo está lista para iniciar una nueva etapa en su vida. Y es que justamente en este mes se termina su contrato de exclusividad con Televisa. Por lo cual ella ya va a poder incursionar en otras cadenas televisivas con diferentes proyectos. La protagonista de Las Hijas de Luna, o Teresa, explicó que tras 35 años de formar parte del elenco único de Televisa, ella está en condiciones de buscar nuevas oportunidades. Y esta las va a poder buscar en otras cadenas televisivas sin restricción. Literalmente es como si le soltaran la correa. Así que ella va a poder andar libremente por cualquier productora. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa de primera mano, la actriz de 53 años de edad confesó que tiene sentimientos encontrados, más que nada por entrar a esta nueva etapa. Pero que ella la va a afrontar de la mejor manera, siempre considerando sus necesidades, las de su hija y dos colaboradores. En el programa ella mencionó, terminando el mes de mayo, termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa. Con la situación del malestar, ha habido pérdidas importantes para las empresas, todas las empresas, incluyendo la mía. Y pues ya las exclusividades, conforme se vayan acabando los contratos, se van a terminar. Me da miedo porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir en aislamiento. Y estar desempleados en situación de aislamiento, pues de pronto las arcas se terminan. Cynthia Clipba señaló que a partir de ahora, ella podrá incursionar en nuevos proyectos, además de que va a poder conocer otras formas de trabajo. En el programa ella agregó, A lo largo de mi carrera, sí ha habido otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Ahora tengo la puerta abierta para poder ir a donde quiera. De pronto es como alguien que ha estado toda la vida encerrado, y lo sacas a la luz, y pues no sé qué me depare el mundo allá afuera. Sé que sí voy a seguir trabajando afortunadamente, porque creo que yo he basado mi carrera, más que en lo físico, en mi trabajo. Y esperaremos, pero ansiosa, nerviosa. En este programa, Cynthia también recomendó a las personas a quedarse en su casa. Esto para que la economía del país se pueda reactivar lo antes posible. Aunque aseguró que por parte de ella, emprenderá este nuevo camino al lado de sus colaboradoras, a las cuales no va a abandonar. Cynthia agregó, Disciplinarse, porque a medida de que la gente no se quede en su casa, con las debidas protecciones, esto se va a seguir propagando. Y vamos a poder seguir sin salir a trabajar. Y yo, como otros mexicanos, vivimos en lo que ganamos en este mes. Justo como lo ha mencionado Cynthia Clitbo, hasta el día de hoy es todavía muy necesario que cada uno de nosotros nos quedemos encerraditos en nuestra casa. Mientras más nos quedemos en nuestra casa, más pronto vamos a poder salir. Y yo no sé ustedes, pero yo ya estoy ansiosa de poder ver a mis amigos, a mi familia. Y mínimo uno que otro día poder salir a bailar. Porque también estoy segura de que a mis vecinos ya los tengo hartos. La carrera de Cynthia Clitbo inició en la década de los años 80, cuando participó en la telenovela llamada Vivir un poco. Su trabajo continuó con muchos éxitos, como por ejemplo, Cómo duele callar, Amor en silencio, Mi segunda madre, Yo compro esa mujer y mi pequeña soledad. Ella también despuntó como villana. Al lado de Diana Bracho, Daniela Castro y Raúl Araiza. En la telenovela llamada Cadenas de amargura, telenovela que se consolidó como uno de los mejores melodramas mexicanos. La verdad es que no es por nada, pero los papeles de Mala fueron los que ayudaron a brillar mucho más a Cynthia Clitbo, quien hizo sus mejores actuaciones en Vida Robada, La Dueña, El Privilegio de Amar, Mi Destino Eres Tú y Velo de Novia. No estamos diciendo que sus otros papeles sean malos, pero la verdad es que yo, en lo personal, la prefiero de Mala. Hay algunas personas a las que se les da mucho más. Es como por ejemplo Itati Cantoral. No me imagino a Soraya Montenegro haciéndola de un personaje bueno. Simplemente se le dio. O por ejemplo también a Catalina Krill, en Cuna de Lobos. Ese inolvidable parche extendía maldad por todos lados. Pero ya que estamos hablando de papeles exitosos de Cynthia Clitbo, la verdad es que también ha tenido la oportunidad de incursionar en otros proyectos donde lució bastante su talento alejado de la maldad, como lo hizo en Teresa, donde fue la madrina del personaje principal interpretado por Angelique Boyer, o también en la telenovela de Que te quiero, te quiero. Honestamente a Cynthia Clitbo la hemos visto en infinidad de producciones. Y si nos ponemos a contar cada una de ellas, este video sería súper mega largo. Por ahora nos queda ver qué es lo que le va a deparar el futuro a Cynthia Clitbo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dígnese aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la actriz Cynthia Clitbo. Además yo quiero saber tu opinión. ¿Te gusta más el personaje que hace de buena o de mala? ¿En qué televisora crees que haga su siguiente aparición? Yo no sé pero siento que Telemundo la va a llamar muy pronto. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que subimos en Facebook lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Y si nos estás viendo en YouTube suscríbete a nuestro canal es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajo. Espero que estés teniendo una excelente semana. Recuerda por favor no salir de tu casa y mejor mantente entretenido viendo nuestros videos. Nos vemos muy pronto. Bye.